Y un terreno ubicado frente a una conocida universidad viene ocasionando incomodidades a los ambulantes de la zona, pues son constantemente expulsados por los policías municipales, quienes indican que el terreno está en litigio. Problemas por un terreno. El predio que está frente a una universidad privada en Chorrillos ha causado cierto malestar a los comerciantes ambulantes que siempre instalan sus puestos de negocios para llamar la atención de los estudiantes y consuman sus productos. Pero los comerciantes que están instalados en este terreno cada día son desalojados por la municipalidad de Huancayo que a veces tienen que defender sus negocios para no perderlos, uno por falta de autorización de la misma comuna y la otra causa por estar en una propiedad municipal. Sin embargo, los comerciantes también explicaron que este lote tiene uno o varios dueños que cierran el predio con alambres y púas, siendo la misma comuna que vuelve a aperturar todo el espacio, con la respuesta de que el terreno al parecer estaría en litigio. Este era un terreno de área de aporte, pero ahora creo que ya tiene problemas con terceras personas, sinceramente hasta incluso nosotros no estamos enterrados muy bien, pero sí el consejo ha estado viniendo a aquellos ubicados, sacarlos y bueno, no sé en qué estado estará digamos esto. Gracias.